A pesar de la hora a la que daba comienzo, a las 9 de la noche, muchos vecinos y vecinas de Benalmádena se acercaron ayer hasta la Plaza de la Cruz del Pueblo para disfrutar de Saboreando a Gloria. Una iniciativa impulsada por el Club de Lectura Concha Méndez en la que, bajo el acompañamiento musical, se dio lectura a algunos de los poemas menos conocidos de la escritora madrileña. Gloria Fuerte sigue centrando la mayoría de las actividades culturales que se desarrollan en Benalmádena. La última de ellas tuvo lugar en la tarde-noche de ayer en la Plaza de la Cruz de Benalmádena Pueblo. Bajo el nombre de Saboreando a Gloria, el Club de Lectura Concha Méndez quiso rendir homenaje a la escritora madrileña a través de una novedosa iniciativa en la que, con el acompañamiento de la música y el baile, se quiso poner en valor sus poemas menos conocidos. Y lo que pretende es unir la poesía, la menos conocida de Gloria Fuerte, con el baile, la danza y el cante. Todo eso junto, una mezcla importante, pero para disfrutar de Gloria Fuerte y seguir disfrutando de Gloria Fuerte. Dos miembros del Club de Lectura Concha Méndez, Andrés Ramos y Marga Insuga, esta última haciendo un guiño al estilismo de Gloria Fuerte, fueron los encargados de dar voz a los poemas de la escritora. Vivía en una casa con dos ventanas de verdad y las otras pintadas en la fachada. Aquellas ventanas pintadas fueron mi primer dolor. Palpaba las paredes del pasillo, intentando encontrar las ventanas por dentro. Toda mi infancia la pasé con el deseo de asomarme para ver lo que se veía. Lo que se veía desde aquellas ventanas que no existieron. La sirenita, saltando por la arena, llegó a la escuela de la playa. Niños, libros, mapas y pizarras. La sirenita apoyó su cara en el cristal. La maestra la invitó a pasar. La sirenita, asustada, voló hacia el mar, sola, y se escondió en la ola. Con algas y con algo, se hizo un vestido largo, largo, para que le tapara la cola y los pies que no tenía. Saltando la arena, tocando dos conchas castañolas, la sirenita entró en la escuela. La nueva anda muy rara, dijeron sus compañeras. ¿Cómo no voy a andar rara, si soy una sirena? Esta iniciativa, que contó con la colaboración de la Biblioteca Municipal Manuel Alto Laguirre y la Concejalía de Cultura, se enmarca dentro del programa de actividades con motivo del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes.